La fiesta del libro y la rosa cumple 10 años. A lo largo de estos 10 años la fiesta se ha consolidado, se ha vuelto, diría yo, casi una tradición. No es un lugar donde haya solamente la compraventa de libros y las presentaciones de autores, sino algo más que ahora explicaré. Puedes entrar a escuchar un concierto en lo FUNAM, donde veas una película en las salas de cine, donde entres a ver una obra de teatro, donde escuches a los cuentacuentos, donde veas pasar a estas figuras juglarescas que están hablando de literatura breve. Es decir, se trata de un acto lúdico, por eso la llamamos fiesta del libro y la rosa. Este lugar privilegiado que es el Centro Cultural Universitario. La expectativa es que no disminuya, creo yo, que el hecho de que se haya mantenido 10 años, de lo que habla es de que es pertinente, que la gente la encuentra interesante, de la que la gente viene. Y pues se ha preparado un programa de actividades que es por un lado diverso y por otro lado diverso no solo en los invitados. Yo diría que hay casi 400 invitados, si sumamos los invitados de la Dirección de Literatura y la Dirección de Fomento Editorial, con los que las editoriales proponen más o menos 230 actividades. Y bueno, da espacio para hablar de muchísimas cosas. Se cumplen 50 años del Movimiento de 68. Por otra parte, se trata también de un año electoral. ¿Quiénes son los candidatos del 2018? ¿Qué les tenemos que decir a los jóvenes sobre votar o no votar? Es un año donde el petróleo juega un papel importantísimo y va a haber conversaciones en torno a esto. Habrá mesas sobre muros dentro y fuera y reflexiones que tienen que ver con esto también. Es la universidad el lugar desde el que se tiene que hacer la reflexión del momento que estamos viviendo. Entonces, ojalá puedan acercarse. Aquí los esperamos.